Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones Debes de maldecirte con justo entorno De mis sueños de colmo, de mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu estabilidad Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas del llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Tiene lágrimas negras Sufro la inmensa pena de tu estabilidad Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas del llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida